El diputado David Reyes ha propuesto que los motoristas que conduzcan de forma negligente y ocasionen una muerte vayan a la cárcel. ¿Son las medidas represivas las únicas que pueden funcionar en el país para ordenar el tráfico? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora en jueves. Nuestro tema es para la reflexión de esta noche, la seguridad vial y la educación de los conductores en El Salvador. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Edwin Flores. Él es el director general de la ANSI. Edwin, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Gracias por la invitación. Subcomisionados Tobar y López, buenas noches. Un gusto estar acá y tratar de compartir un poco de las proyecciones que se tienen y de las ideas y los planes que se han venido desarrollando. Exactamente. También agradecemos entonces al subcomisionado Saúl Tobar, el ex jefe del Departamento de Educación Vial. Está con nosotros, subcomisionado. Bienvenido, un gusto. Gracias, un placer estar aquí en su programa y esperamos que lo que aquí planteemos pues sea de bien para la ciudadanía y que podamos ayudar a la educación y la seguridad vial en el país. Exactamente, de eso se trata. También agradecemos entonces al subcomisionado Marco López, jefe de la División de Tráfico Terrestre. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, William. Muchas gracias por la invitación, señor licenciado, señor director, compañero Saúl. Estamos aquí a la orden de responder por las preguntas que tenga su persona. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a comenzar a ver si me ayudan ustedes, subcomisionados, un poco a colocar en perspectiva este tema de mucha importancia a nivel nacional. El tema de, bueno, obviamente hemos visto y ustedes van a compartir esas estadísticas del parque vehicular en nuestro país, que obviamente se ha incrementado. Seguimos teniendo prácticamente la misma red vial en nuestro país, pero incrementa el número de automotores, desde luego conductores. Entonces, un poco hablaremos de cómo está la situación de la educación vial, sin duda alguna. Pero antes de eso, a ver, uno de ustedes dos entonces nos ayuda a poder colocar en perspectiva, porque tenemos ahí algunos gráficos que tienen que ver con el tema de accidentabilidad. ¿Qué es lo que tienen y que puedan compartir con nuestra audiencia de enero, por ejemplo, a la fecha? ¿Cuál es el reporte de estadísticas? Sí, muy bien. El reporte de estadísticas de accidentes de tránsito para el 2019, tenemos un total de 4.941 accidentes de tránsito, ocurridos hasta el día 27, teniendo un promedio de 57 diarios. Esto nos genera a nosotros, en comparación con el año pasado, 29 accidentes menos. En cuanto a lesionados, tenemos un total de 2.608 lesionados, con un promedio de 30 diarios, y aquí ese es un dato preocupante porque las cifras se nos han aumentado en 209 más, en comparación del año pasado. Tenemos un total de 332 fallecidos, teniendo siempre un promedio de 4 diarios, al igual que el año pasado, y tenemos 19 fallecidos menos. Dentro del dato de conductores peligrosos detenidos, tenemos un total de 429, contra 522 en el 2018, tenemos 93 menos detenidos este año. Como pueden ver, las cifras, en cuanto a lesionados, más que todo, han ido a la alza, y esto también, en los análisis que hacemos en la división, se debe a que, principalmente, la accidentabilidad en motocicletas es la que se nos ha disparado. Entonces, día a día, hacemos nosotros controles vehiculares para tratar de corregir faltas al reglamento de tránsito, se hace también trabajo preventivo, pero la cifra va en aumento. Entonces, tenemos que hacer un trabajo tanto preventivo como correctivo. Sí, excelente. Yo creo que el dato, sin duda alguna, que entonces, ustedes llevan esa estadística al detalle y creo que es importante un poco cómo están haciendo la interpretación del resultado en sí. Bueno, nosotros consideramos que con relación a las estadísticas que se nos están presentando, como lo dijo acá el compañero López, en el tema de la accidentalidad hemos tenido una reducción, pero con relación a los lesionados hemos tenido incremento, ¿verdad? En el periodo del primero de enero a la fecha. Y principalmente, quizás poner en perspectiva las causas principales que nos dejan el número de fallecidos que tenemos hasta la fecha. Por ejemplo, tenemos que la distracción del conductor es la primera causa de muerte por accidente de tránsito en el país. Tenemos un total de 114 personas fallecidas porque un conductor se distrajo a la hora de ir conduciendo, valga la redundancia, y provocó un accidente que no tiene esa cifra letal, ¿verdad? La velocidad inadecuada también es el segundo, segunda causa de accidentalidad vial con fallecidos con un total de 84 y la invasión del carril que es muy común, ¿verdad? Tenemos un total de 28 personas fallecidas por esa causa principal. Entonces, es importante verificar que de esta cantidad de personas fallecidas, las personas que están muriendo son personas que están en edad productiva. Claro. Y eso es muy preocupante porque es el futuro de nuestro país, el sostén de nuestro país. Estamos hablando de que entre los 19 y 35 años de edad han muerto en estos tres meses, por decirlo así, 131 personas, que significa el 43% de las personas fallecidas. Y si nos vamos y hacemos un poquito más grande la muestra, estamos hablando que entre 19 y 55 años de edad, que es la edad productiva, por decirlo así, estamos hablando de 226 personas que refiere un 68% de personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que tenemos hasta la fecha. Entonces, es preocupante eso. Sí, claro. Ahora, hay un dato que también creo que es relevante compartirlo y tiene que ver con el caso de las motocicletas, la accidentabilidad a nivel nacional en el caso de motocicletas, que bueno, todo el mundo lo estamos experimentando de alguna forma cuando circulamos con nuestros vehículos y yo personalmente me quedo un poco asombrado de ver el nivel de temeridad en que algunos, no todos obviamente, pero algunos y quizás muchos motociclistas conducen, y la estadística parece que también es un poco alarmante. Sí, sí, como podemos ver la estadística en cuanto a accidentabilidad de motocicletas, no tenemos ninguna cifra que vaya a la baja. Por el contrario, como la repetía, las cifras globales aumentan porque la accidentabilidad en motocicletas se ha disparado de una forma pues que alarma. Entonces, si nos podemos ver la estadística de motocicletas, tenemos un total de 626 accidentes de tránsito, 58 más que el año pasado, tenemos un total de 550 lesionados, teniendo un promedio diario de 6, tenemos 81 más que el año pasado, y fallecidos, lamentablemente, tenemos 105 personas fallecidas, 9 más que el año pasado. Entonces, las causas que provocan la accidentabilidad en motocicletas coinciden con la anterior. Distracción del conductor, invadir carril, velocidad inadecuada, no guardar la distancia reglamentaria, no respetar la señal de prioridad y hasta en el noveno lugar está el estado de ebriedad. y yo quería también referirme a los tipos de esquelas que se le ponen más a los conductores de motocicletas porque tenemos en primer lugar la conducción por no estar autorizada, solo para que sepa la población salvadoreña, nosotros ponemos un promedio de 181 esquelas diarias a personas que no están autorizadas para conducir motocicletas. O sea, no tienen licencia. O sea, no tienen licencia. No es que se les haiga, no la hayan refrendado, no es que la hayan olvidado, o la hayan extraviado, o hurtado, sino que no están autorizadas para ello. Entonces, es un dato alarmante porque cuando vemos nosotros las cifras del parque de motocicletas versus las cifras de licencias de motocicletas que se registran en Sertracen, el dato es alarmante. Tenemos un parque de motocicletas hasta el 28 de febrero 307.213 versus licencias de motocicletas registradas en Sertracen 149.982. O sea, menos de la mitad. Tenemos redondeando, tenemos un 50% de motocicletas circulando en nuestro país con personas que no están autorizadas. Entonces, es por eso de que la causa de esquelas impuestas, la mayor cantidad de esquelas impuestas a motociclistas es por no estar autorizados para conducir. Entonces, si hacemos nosotros un comparativo bien simple, querría decir que de cada 10 motocicletas que miramos circulando en la ciudad, 5 de ellas no están autorizadas para manejar. Entonces, como le repito, la esquela que más impone la división de tránsito es no estar autorizada para conducir. Bueno, perfecto. Director, entonces, ¿cómo están viendo, cómo están analizando este tipo de variables estadísticas? Más adelante en la entrevista en el desarrollo, obviamente, hablaremos de las acciones, el tema de la educación vial, que también los amigos son los expertos, pero, Edwin, ¿cómo lo están abordando? Fíjate que es muy interesante y la verdad que los datos estos son necesarios para determinar la línea de acción a seguir. Claro. Corregir algún dato en términos, no de que el dato que hayan dado los compañeros sea malo, sino que ya varió considerablemente. 103 mil motocicletas al 28 de febrero, al 28, al 27 más bien, de marzo tenemos 310 mil es decir, que en el lapso de un mes se han inscrito alrededor de 7 mil motocicletas. Eso nos da la idea de las proyecciones de crecimiento en este tema. Es una diferencia, es un dato relevante, ¿no? Porque estamos hablando de un mes 7 mil motocicletas. Un mes 7 mil motocicletas, precisamente. Es decir, que 158 mil personas aproximadamente andan conduciendo motocicletas sin licencia. dejando de lado que hay personas que tienen dos motocicletas, que hay empresas que tienen 5 o 6 motocicletas inscritas, pero que es un dato insignificante y relevante en relación al universo de conductores sin licencia de conducir. Fíjate que todas las acciones del Estado en su conjunto, hablando de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, de la Dirección General de Tránsito, de las diferentes direcciones del Viceministerio de Transporte, son sumamente importantes, pero lo cierto es que no es menos importante el actuar que pueda tener nuestra Asamblea Legislativa en el tratamiento de esta problemática y en esos términos nosotros, a mí, cada vez que lo digo, sigue generándome cierta pena y lo digo con mucha franqueza, el hecho de que parece ya discorrayado, pues, pero es así, tenemos un proyecto de reforma en la Asamblea Legislativa que ha estado tanto tiempo en el seno del órgano legislativo sin habersele dado la importancia necesaria que a estas alturas ese mismo proyecto recibido el 12 de noviembre de 2012 en la Asamblea ya está desfasado al grado que nosotros el día de, el día lunes terminábamos un nuevo proyecto de reforma, un nuevo proyecto de reforma que va de la mano con otras acciones como el hecho de haber exigido para poder refrendar una motocicleta haber exigido que los conductores o propietarios de las mismas tuviesen licencia de conducir pero sigue siendo esto irrelevante si tú te enfrentas como infractor de la norma a una esquela que tiene una sanción de 57 dólares con centavos que es el equivalente a 500 colones 500 colones que en 1992 tenían un valor sumamente diferente una capacidad adquisitiva con lo mismo sumamente diferente a lo que tenemos en este momento y 57 dólares como máxima como máxima como máxima precisamente esa es la peor de las infracciones pero entonces a partir de esto nosotros creemos que la cultura de sobremanera hemos determinado que esta cultura de irrespeto a la normativa obedece a elementos tan simples como la falta de temor a una sanción significativa por parte de los infractores ese es el elemento principal a partir de esto nosotros te decía hemos terminado un proyecto de reforma que está vinculada a elementos muy puntuales quizás lo desarrollamos un poco después debo hacer una pausa porque así me interesa ver las acciones que se pueden emprender porque bueno de alguna forma estos temas alcanzan relevancia a medida en que ocurren situaciones dramáticas accidentes viales bueno ha ocurrido por ejemplo esto fuera del país lo que ocurrió recientemente en Guatemala se estaba hablando en los últimos datos cerca de 30 muertos en un accidente de tránsito ahí pero ese es el caso guatemalteco pero en El Salvador es decir llevamos una tendencia también las estadísticas obviamente lo están reflejando pero entonces el desafío también por dónde enfrentar este tema el diputado David Reyes ha hecho una propuesta pero cómo hacerlo de manera integral para que esto también tenga una respuesta en esas proporciones vamos a una pausa regresamos Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas donde te atienden en 20 minutos o menos continuamos en 8 puntos nuestros invitados en estudio Guim Flores director general de tránsito también los subcomisionados Saúl Tobar jefe del departamento de educación vial y Marco López jefe de la división de tránsito terrestre director nos quedamos entonces un poco lo interrumpí en cemento pasado para que vayamos avanzando en la conversación porque uno piensa bueno qué tipo de hay que verlo esto de manera integral sin duda alguna entonces qué tipo de acciones son las que se pueden emprender usted hacía referencia a la propuesta que llevaron en 2012 que decía a estas alturas prácticamente está desfasada el diputado del partido de arena David Reyes ha hablado de una iniciativa que él habla por ejemplo de que no sea escarcelable cuando hay una víctima mortal en un accidente de tránsito en el caso de los motoristas entonces que vayan a la cárcel y bueno digamos esto va en sintonía con lo que ha ocurrido en los últimos días pero cómo verlo esto de manera integral que de verdad tenga un efecto uno puede pensar bueno se necesitan solo medidas que sean de carácter represiva punitivas ya nos los subcomisionados nos hablarán un poco también del tema de la educación vial que es importante pero mientras tanto debe de abordarse de una perspectiva amplia no obviando ninguno de los elementos vinculantes a la problemática que estamos atravesando y en esos términos te decía yo las reformas de ley son absolutamente necesarias para poder incidir en la disminución de la siniestralidad vial nosotros presentamos terminamos esta semana un proyecto de reforma que entendería que si no es el día de mañana es en los primeros días de la próxima semana que nuestro titular con su facultad de tener iniciativa de ley en representación de la presidencia la presentará a la asamblea legislativa y la reforma esta comprende elementos orientados en un primer momento a la seguridad vial decir que a los motociclistas que como bien se informaba previamente son los que vienen incrementando los números en la siniestralidad vial se les pueda exigir la portación de un casco pero no solo con el cumplimiento de portar cualquier objeto en la cabeza que parezca casco verdad sino un casco si es constante sino un casco que cumpla con las medidas de seguridad con las medidas de elaboración que cumpla con el fin que es resguardar por ser el cráneo por ser una de las partes del cuerpo que en los siniestros viales mayor impacto recibe en esos términos esta reforma lleva esa exigencia lleva la otra exigencia dirigida a los motociclistas que es la portación de una prenda reflectante sea esto un arnés sea esto un chaleco sea una banda pero que se vuelva o que lo vuelva visible al conductor de una motocicleta porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos siendo que muchas motocicletas no portan su stop su luz trasera como corresponde en muchas ocasiones cuando el conductor lo viene a ver ya lo tiene cerca y le es imposible le es imposible evadirlo y esto que va en casos extremos no de Dios y la gente uno que no tienen luz y otros que si tienen luz por ejemplo la luz frontal pero andan luces leve incluso los motociclistas no mucho los vehículos más que todo usan este tipo de luces que también estamos haciendo las evaluaciones necesarias para poder primero encajarlo en uno de las figuras tipo que están sancionadas hasta este momento existe una norma que dice que no pueden portarse luces a más de 75 o 70 centímetros de altura del nivel de la calzada pero es la única que hemos logrado aplicar en coordinación con la división de tránsito pero el otro elemento importante de las reformas William es el hecho de hacer una revisión rigurosa de los montos de las esquelas nosotros estamos proponiendo las tres categorías que ya existían y estamos generando una cuarta categoría que estas son las faltas leves faltas graves faltas muy graves y en la jerga jurídica se utiliza el término y así lo hemos plasmado nosotros en la propuesta que hacemos de faltas gravísimas y nos hemos jalado de todas las faltas que ya estaban tipificadas en el cuerpo normativo vigente nos hemos jalado aquellas faltas que por la naturaleza de las mismas el riesgo que generan es de mayor fatalidad estamos hablando de invadir el carril de conducir bajo los efectos del alcohol de hacer virajes en U en zonas que no están autorizadas estamos en esta reforma también pretendiendo disminuir la tolerancia al alcohol para el caso de los conductores del transporte colectivo es decir el deber ser en un mundo ideal sería que no hubiese que nuestra norma regulara cero tolerancia al alcohol es decir conducir con un grado de alcohol por decilitro de sangre debería estar ya sancionado no está así en este momento tenemos 50 grados pero estamos pretendiendo que mediante esta reforma para el caso de los conductores de transporte colectivo es decir por ser mayor el riesgo que generan por portar bajo su responsabilidad o cargar bajo su responsabilidad con la vida de 50, 60 hasta 80 personas que van en una unidad de transporte colectivo entonces reducirlo en términos ordinarios en tiempo ordinario a 30 grados de alcohol por decilitro de sangre esto para los conductores de autobuses del colectivo para el resto la norma general sigue en los mismos términos no obstante esto comprende también un decreto transitorio que pretendemos que para los tres periodos festivos más importantes del año estamos hablando de semana santa estamos hablando de agosto y estamos hablando de la vacación de navidad se emita un decreto transitorio para tenerlo como elemento de medición para el siguiente año y compararlo con los años anteriores en el que para estos periodos festivos sea en términos generales una normativa de cero tolerancia es decir en muchos países ya se da conducir nosotros no pretendemos que la gente si no tiene la voluntad cambie sus hábitos si no quieren dejar de beber que no dejen de beber pero que no combinen ambas actividades beber y conducir bueno y es que la organización mundial de salud la OMS ya en el 2012 decía que había alarma porque la razón decían un reciente estudio realizado en varios países confirmaba lo que muchos ya venían pensando que los accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia difícil de controlar y es que las secuelas que dejan estos eventos en millones de familias en el mundo es un problema de salud pública que se les salió de las manos a los gobiernos a las autoridades y a los ciudadanos y no parece haber salido lo decían en 2012 la preocupación por el impacto que esto tiene para los sistemas públicos de la salud pero también para la economía incluso de las mismas familias además del drama humanitario el comisionado López entiendo que usted tenía por cierto un comparativo a nivel centroamericano de cómo está el tema de las multas que me parece relevante porque de alguna forma el director lo abordaba ¿cómo estamos entonces en términos de aplicación de multas en cantidades a nivel centroamericano? decirle antes que se hizo este estudio en la división de tránsito con la finalidad de hacer ver la cantidad de lo que paga el conductor en estado de ebriedad al conducir obviamente se hizo a nivel regional a nivel centroamericano y pues las cantidades en algunos otros países han hecho reformas la cantidad ha aumentado muy considerablemente entonces esto sería un factor que nos ayudaría a nosotros a disminuir porque el hecho de tocarle el bolsillo al conductor entonces eso sí que ya lo pensarían dos veces para hacer este tipo cometer esta falta el hecho de conducir en estado de ebriedad y me gustaría mostrar a mí la lámina comparativa ¿verdad? este como podemos ver en Guatemala la multa por conducir en estado de ebriedad va de 681.35 a 3.406 dólares en Honduras lo ponen el equivalente a salarios mínimos o sea que el conducir en estado de ebriedad en Honduras equivale a 151.24 de dólar en Costa Rica equivale a 463.40 de dólar en Nicaragua está de 130.08 a 162.64 en Panamá que él decía que han hecho reformas recientemente la multa es mucho más severa va de 500 dólares por primera vez y 700 la segunda vez en México la multa es de 754 dólares mientras que en El Salvador seguimos con la de 57.14 entonces esta 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 multa para nosotros que se estudiara con los señores de la asamblea legislativa como ya se lo propusimos nosotros hace ya casi más de año y medio sería interesante que la que la revisaran porque a nivel regional prácticamente los legisladores en Centroamérica han visto que este es un factor que puede ayudar a disminuir la accidentabilidad en los países entonces pues hacer el estudio y hacer la propuesta nosotros no decimos mire que le suban a mil o a dos mil porque eso está en manos de los señores diputados pero el aumentar la multa a las personas que se sorprenden en estado de ebriedad creo que sería un factor que ayudaría a disminuir la accidentabilidad en nuestro país bueno interesante porque ayer los diputados nos dieron una buena noticia y es que tomaron eso fue por unanimidad se pusieron de acuerdo e hicieron reformas muy importantes para defender los derechos de los usuarios del servicio de la telefonía reformaron la ley de telecomunicaciones y la ley de protección al consumidor y esto sí directamente para beneficiar a todos los usuarios de la telefonía así que en el tema de la accidentabilidad sin duda alguna pues lo menos que se podría esperar que todas las facciones también en asamblea se pusieran de acuerdo cuando regresemos tengo que hacer la pausa su comisionado Tobar si nos habla un poco sobre el tema de la educación vial desde este canal obviamente que hay un esfuerzo en términos de apoyar las iniciativas que tienen que ver con la educación vial que esto es importante cómo entonces llevar de manera paralela todas las iniciativas también porque creo que lo más importante también tiene que ver de cómo educamos desde la escuela a nuestros pequeños en el tema de educación vial para que entonces esto se convierta en un hecho cultural vamos a una pausa regresamos vamos a mostrarles a ustedes de inmediato en el full pantalla la inquietud de Eduardo Rosales que nos ha escrito a través del facebook él pregunta por ejemplo qué estadística de parte de las autoridades me confirma que el motociclista es el responsable en todos los casos en los que hay involucrados motocicletas y vehículos dice que él dice no la hay y si la hay que la demuestren porque no hay que satanizar dice al motociclista ya que en la mayoría de los accidentes los vehículos no respetan al motociclista no sé si hay algún dato por ahí que nos pueda ayudar un poco a interpretarlo o a responderle a Eduardo fíjate que sí yo pedí a la semana antepasada ese dato particularmente porque es decir es razonable que un gremio que se ve de repente imputado o al que percibe que se le está imputando una conducta que no es así haga el reclamo de ley la información arroja que es poco menos de la mitad de los casos es decir casi por el 50% de casos que el responsable es el conductor de la motocicleta esto está sujeto a confirmación pero es que el llamado que nosotros hacemos es que no interprete el motociclista que nosotros estamos preocupados por demostrar que él es el responsable nosotros estamos preocupados por disminuir la siniestralidad vial en la que se vean involucrados motociclistas porque el motociclista su chasis de defensa es su mismo cuerpo va a la intemperie y no tiene una coraza protectora en esos términos nosotros lo que pretendemos es que estos 105 mil estas 105 personas perdón que han fallecido en este año fíjate que interesante es el dato hay 626 accidentes de motociclistas hay 550 lesionados y hay 105 personas fallecidas esto suma 655 es mayor la cantidad de personas a las que su integridad física se les ha visto afectada que la cantidad de accidentes con relación a los accidentes en vehículos son 4 mil 900 accidentes 4 mil 941 pero solo son 332 fallecidos y alrededor de 2 mil 600 lesionados es decir el nivel de fatalidad para un motociclista es mayor entonces eso es lo que nosotros pretendemos abordar cuando pretendemos que se hagan las reformas espero yo que la asamblea en este momento de efervescencia que se encuentra en términos que todos se han sumado por lo menos de palabra a decir que han presentado proyectos de reforma a decir que están dispuestos a apoyar cualquier actitud o cualquier acción que se tome tendiente a disminuir la sinestralidad que se sumen a este esfuerzo que nosotros hemos hecho que lo evalúen de forma responsable nosotros estamos prestos al llamado que nos hagan para aclarar cualquier duda y que pues aprovechemos y aprobemos este proyecto de reforma cuya finalidad es darle cumplimiento a la constitución que nos obliga como funcionarios públicos a velar por la persona su comisionado Tobar entonces en el tema de la educación vial que esa será ruta en la que hay que trabajar claro que la respuesta a veces en el tema de lo que se hace de las escuelas con los pequeños lleva un tiempo poco de tiempo en términos de tener la respuesta digo pero pero que eso es lo que más genera en términos de cómo interiorizan los niños la información sobre educación vial y cómo entonces cuando son adultos aprenden a aplicar esto por supuesto pero quizás antes de entrar en materia sobre la educación vial manifestarle al señor que puso esa interrogante de que la estadística sobre accidentes se basa en la inspección que se hace en el accidente una inspección que está sustentada por el departamento de investigación de accidentes de tránsito que hacen una inspección pues por decirlo así este casi científica la verdad porque toman en cuenta todos los aspectos que 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 se encuentran en el en el escenario en la escena del accidente y no le van a decir nada más usted es el culpable sino que tienen toda la información para determinar quién es el que ha sido el culpable en ese accidente de tránsito entonces esa información está sustentada por las las inspecciones de accidentes de tránsito que se hacen en el país aparte de eso también este con relación al tema de la del consumo de las bebidas enviagantes y conducir este la OMS establece también que a partir de un grado de 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 alcohol en sangre ya hay una alteración verdad a la a la al aspecto normal de la de la conducción de la persona si en todo el tema que tiene que ver con los reflejos correcto y también en ese caso la OMS establece quizás casi a nivel mundial de que el límite permitido para para que puedan conducir por decirlo así está sustentado en 0.5 grados por decilitro de sangre entonces y aquí tenemos en 0.100 verdad entonces estamos casi el doble de lo que la OMS establece a nivel mundial eso también debería tomarse en cuenta para las reformas que pretenden hacer en el tema de la educación vial la división de tránsito a nivel nacional está desarrollando diferentes actividades principalmente algunas de capacitaciones bueno nosotros le damos capacitación fíjese a sobre manejo a la defensiva legislación de tránsito y mantenimiento ya sea del vehículo ya sea carro y principalmente de moto a muchos motociclistas de empresas privadas y de instituciones del estado que su medio de trabajo es la moto entonces nosotros le damos a ellos esas capacitaciones para que puedan conducirse responsablemente en las vías entonces estamos tratando de que esa siniestralidad de accidentes de tránsito en la cual participan motociclistas se vaya disminuyendo también desarrollamos bueno también lo hacemos al interior estamos haciendo capacitaciones para todos los motociclistas las personas de la institución que manejan motos porque no queremos que que también ellos sean víctimas de un accidente de tránsito en el tema de la educación vial estamos trabajando en los centros escolares a nivel nacional el año pasado tuvimos casi más de 30 mil estudiantes que se abordaron en el tema de la educación vial principalmente en el conocimiento de los reglamentos de las señalizaciones de la conducción responsable ya sea como peatón como conductor como pasajero ¿verdad? para que los estudiantes los niños vayan cambiando como usted dijo esa cultura y que en algún momento en el futuro puedan ser los dijéramos las personas que hacen ese cambio ese salto de calidad en el tema de la siniestralidad vial aquí en el país tenemos el apoyo de más de 70 brigadas infantiles a nivel nacional ¿verdad? quienes son niños que se preparan en educación vial para que ellos mismos puedan concientizar a sus compañeros puedan concientizar a sus padres y puedan concientizar a la población en general en el tema de la conducción responsable ustedes los han visto que nos apoyan en las campañas que tenemos de sensibilización para el uso de las pasarelas ustedes nos han visto que los niños nos ayudan en las campañas de sensibilización también para que el conductor respete el paso peatonal porque el peatón pues tiene la prioridad en la villa entonces tenemos que garantizarle también al peatón la seguridad en la villa y estamos hablando de que si nos vamos ya a las estadísticas de fallecidos por accidente de tránsito casi el 40% de las personas fallecidas son peatones entonces es importante que también tomemos en cuenta el tema del peatón que es vulnerable y que nosotros o los conductores tanto de motocicleta como de vehículos tenemos que respetarlo y también pues desarrollamos otro tipo de actividades principalmente con niños con adultos mayores porque pretendemos que los niños son las futuras generaciones y les pedimos a ellos que concienticen a sus padres porque a veces hemos visto padres conduciendo vehículos y los niños le dicen al papá papá vas muy rápido que el niño tiene miedo o lo llevan en el asiento delantero el papá va con el pero es el niño corrigiendo al padre el niño corrigiendo al padre y eso sería interesante que se tomara en cuenta para que los padres pues seamos más responsables en la conducción y no pongamos en riesgo la vida de nuestros hijos de las personas que nos acompañan en un vehículo y también de las personas que usan la vida bueno perfecto vamos a la última pausa comercial regresamos con más nuestro buen amigo y periodista Mario Jovel nos escribe acá a través del twitter lo voy a leer rápido dice él felicitaciones por el tema que tratan debería de sancionarse con multas altas a conductores abusivos que ocupan o hacen el tercer carril en los congestionamientos también multas significativas para los motociclistas que sobrepasan por carril derecho y línea central agrega él que en Estados Unidos por usar el tercer carril o de emergencia hay multas de hasta 1500 dólares y los salvadoreños cuando llegamos allá si cumplimos las leyes de tránsito porque aquí no tenemos esa cultura de respeto se pregunta bueno interesante lo que nos escribe Mario Jovel estamos al cierre y tenemos poco tiempo su comisionado López un poco la reflexión entonces en términos de lo que plantea Mario también y de lo que estamos conversando ¿cuál es la idea que debe quedar alrededor de todo esto? Sí, mire definitivamente la accidentabilidad tiene muchos factores el aumento del parque vehicular el aumento de personas que no están facultadas para no autorizadas para manejar la red vial inclusive también la falta de actualización de las leyes vigentes que tenemos de tránsito y a nuestra manera de pensar lo principal es la concientización de los señores conductores y la concientización de los peatones para respetar las señales de tránsito respetar los límites de velocidad respetar a la gente de tránsito porque tenemos ya un par de años de que hay compañeros nuestros lamentablemente que son arrollados arrollados por conductores tenemos también lamentablemente trabajadores del fobial también arrollados por conductores entonces mientras no tengamos esa conciencia nosotros de que manejamos un artefacto que le puede provocar la muerte a una tercera persona le puede provocar la muerte a nuestros seres queridos si no lo manejamos respetando la ley de tránsito creo que esta situación no va a cambiar pero como le digo es multifactorial la situación es esta su comisionado Tobar si bueno en relación a este tema vemos que la accidentalidad vial también tiene que ver mucho con la conducta de la persona entonces nosotros a través de la división de tránsito terrestre estamos tratando de sensibilizar y tratar de cambiar esas conductas abusivas que producen accidentes de tránsito por eso es que trabajamos tanto con las futuras generaciones con los niños en las escuelas con las personas de tercera edad que nos ayudan a concientizar a los conductores así como también trabajamos para sensibilizar a través de otras actividades incluso algunas un poquito punitivas a los conductores que no respetan el reglamento de tránsito por ejemplo aquellos que no respetan el paso cebra etcétera que son las campañas que nosotros consideramos que pueden llegar también a cambiar la conducta porque como decimos es conductual las causas son conductuales y lo que queremos es cambiar la conducta del valga la redundancia del conductor de la persona que maneja un vehículo para que de esa manera se reduzca en gran cantidad la accidentalidad vial y principalmente las personas fallecidas porque como ya lo dijimos en la vía todos somos iguales y todos estamos expuestos a que de cualquier en alguna manera podamos salir afectados por un accidente de tránsito y entonces la concientización es a esa respetarnos unos a otros porque en el momento en que yo respeto al otro conductor y el otro conductor me respeta a mi vamos a cambiar esas estadísticas drásticas que tenemos en accidentalidad vial y cierro entonces director con su palabra final si fíjate que yo solo hacer referencia que consecutivamente los de 2014 a la fecha la siniestralidad ha bajado la cantidad de accidentes es menor producto de los esfuerzos que hace la división de tránsito de la policía que hacen nuestros gestores y que hace nuestra unidad antidoping eso ha bajado lamentablemente las personas fallecidas y lesionadas no han corrido con la misma suerte este es un elemento que debe un problema que debe abordarse desde la perspectiva del cambio cultural que la forma más segura de apostarle a esto pero es más a largo plazo es educando a nuestros niños pero ante los que ya estamos formados o mal formados y que estamos conduciendo de forma irresponsable también hay un mecanismo para meterlos en el ruedo del cumplimiento de la normativa y este es aplicando sanciones más drásticas y facultando las autoridades administrativas para poder suspender licencias por tiempos determinados la propuesta que nosotros hacemos a la asamblea lleva montos la falta grave la falta leve va con una sanción de 300 dólares la falta grave va con una sanción de 600 dólares la falta muy grave va con una sanción de 900 dólares y la falta no, no, no te di un mal dato son 150 dólares para la leve 350 dólares para la grave 600 dólares para la muy grave y aquellas faltas especiales o gravísimas la petición nuestra es que sancionen con 900 dólares creemos que sumado a esto con la facultad de suspender licencias por periodos determinados y de controlar que estas suspensiones se cumplan y la facultad de meter en el cumplimiento de la norma a los conductores y a los propietarios del transporte colectivo podemos aportar a solventar el problema que tenemos la otra semana van para la asamblea legislativa espero que la otra semana la presentemos bueno se nos agotó el tiempo gracias director por estar con nosotros muchas gracias william saludos buenas noches a todas las familias saludos gracias 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 porque se ven con nosotros esta noche compartiendo de un tema muy sensible no será la primera ni la última les convocaremos más adelante para conversar sobre esto y más gracias por su fiel sintonía nos vemos mañana 8 en punto buenas noches nos vemos Gracias por ver el video.